Aunque no todas las regiones costeras en las que está dividida la zona litoral de México presentan el mismo tipo de influencia antropogénica, se tiene el consenso que las costas sufren una combinación de contaminación y sobreexplotación de los recursos pesqueros, dando como resultado la disminución de la productividad primaria, pérdida de la biodiversidad y posibles amenazas en la salud humana.